Paz de Cristo y Dios los bendiga, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal LeitaPH, para los que no saben mi nombre es Aleida y vamos a empezar con este video que ahora es el libro número 2, el libro de la Biblia, como ya miraron si están al pendiente de todos los videos que subo, vamos a empezar dando un resumen de cada libro de la Biblia, el nombre de este libro quiere decir salida, este libro nos habla de como Dios libró al pueblo israelita de la esclavitud en la que vivía en el país de Egipto y lo hizo a través de su ayudante Moisés, este libro puede dividirse en tres secciones, servidumbre del capítulo número uno al capítulo número dos, peregrinaje por el desierto del capítulo 13 al capítulo 18 y de servicio del capítulo 19 al capítulo 40, con esas tres secciones podemos darle también el título a este libro de de la servidumbre al servicio, con lo anterior se firma el mensaje central, el pueblo de Dios ha sido el librado de la servidumbre o esclavitud para servir a Dios y a su propio, solo el que es libre puede obedecer los mandamientos de Dios, por eso Dios les da sus leyes y mandamientos después de haber dado libertad, el libro del exodo nos habla mucho acerca de Dios y de lo que él hace a favor de los que necesitan su ayuda, Dios protege, salva de la muerte, guía, provee agua y alimentos, provee abrigo y sobre todo siempre está presente en medio de su pueblo, además como buen padre Dios reprende y castiga, lo que más se recuerda de este libro es el niño Moisés y su rescate milagroso de las aguas del río Nilo, número dos, las diez plagas o castigos de Dios al rey de Egipto, número tres, la celebración de la primera fiesta de la pascua, número cuatro, el cruce milagroso del mar rojo, número cinco, el momento en el que Dios envía pan del cielo, número seis, el momento en el que hace salir agua de una roca y número siete, la ocasión especial en que Dios le da a Moisés los diez mandamientos en las tablas de piedra, estas son las historias como más relevantes del libro del exodo donde están las historias y es como lo que tenemos más presente, así es que aquí está el resumen o de lo que se trata el libro del exodo, espero igual les haya servido y nos vemos en un siguiente video con el favor de Dios con el libro ahora de Levítico, así es que Dios los bendiga y Dios los guarde, si te gustó este video dale like, no olvides suscribirte y si tienes que hacerlo con un comentario o alguna sugerencia en la parte de abajo pueden hacerlo, Dios los bendiga y Dios los guarde, bye.